He votado dos veces. Yo voto porque las veces que lo he hecho ha sido con confianza. Soy una persona con discapacidad auditiva y creo que debo hacerlo porque debo de defender mi derecho. No pienso que esto sea una obligación, es una decisión propia. Me llamo Alexander, soy profesor de lenguaje de señas y los llamo a ustedes para que este próximo 7 de noviembre acudan a votar. Con tu voto, vos decidís. Nicaragua, elecciones libres 2021. Consejo Supremo Electoral, fortaleciendo la democracia.